Sigue el servicio de vigilancia de salud pública en la cabecera del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. Tenemos equipo completo con guardia 24 horas. ¿Cuántos funcionarios han apostado? En total 11. Ah, 11. En total 11. Se han dividido en diferentes guardias, sí, sí. Y eso hace que tengamos un... Primero habíamos comenzado con la exigencia del carnet de la fiebre amarilla, ¿se acuerdan? Donde habíamos empezado con pocos turnos y después de a poquito se fue acrecentando. Hasta que logramos eso. Inclusive con la pandemia es donde aumentamos por las exigencias y el trabajo que tuvimos que hacer de frontera. El recibimiento... Fue arduo ese trabajo, ¿no? Claro, fue bravo. Fue arduo realmente con los contingentes que se recibían de la gente que venía a su país. Decían, queremos irnos a nuestro país. Entonces ahí se lo... Con todo el grupo interinstitucional, porque ahí trabajó la marina, trabajó puerto, trabajó migración. Y trabajaron todos realmente. Y bueno, el resultado fue muy bueno, fue muy óptimo. Inclusive se lo testeaba muchas veces, se llegó a sacar muestra para test ahí. Se trabajó con todos los camioneros, ¿se recuerdan? Entonces, con todos los transportes esenciales. O sea, se hizo un trabajo muy prolijo y muy grande realmente. Ayudado también por todo el grupo y el equipo que conforman el ASIC, el área de control integrado de la zona. Y bueno, después de la pandemia, post-pandemia, quedó un trabajo de vigilancia. Vigilancia de las exigencias de las que son las condiciones del viajero que puede llegar a venir de zonas endémicas que son enfermedades de notificación internacional. Lo más representativo y lo más común, por así decirlo, es el brasilero que viene del tema de fiebre amarilla. ¿No es cierto? Seguimos con la exigencia del carnet de fiebre amarilla a las personas de hasta 60 años de edad. ¿Cierto? Y además de eso se hace vigilancia de otras, de viajeros. Claro, no, no, por ejemplo, viajeros que vienen de, que no son de paso frecuente, por ejemplo, o que vienen de otros países. Que vienen de Guinea, que vienen de África, ¿no es cierto? Se ve la ruta del tiempo que tiene cada viajero. Y bueno, si es un viajero que recientemente está ingresando, se le hace el seguimiento. Se le toman todos los datos y se le hace el seguimiento y se le comunica a la unidad de salud que le corresponde en ese momento. ¿No es cierto? Así, por ejemplo, nos envían también de otro lugar a hacer seguimiento de malaria, por ejemplo. Gente que entra por aeropuerto de Asunción y que tiene destino como Itapú. Entonces nosotros también hacemos seguimiento de malaria. Es decir, tenemos varias funciones. Inclusive también a veces tomamos de asistencial en el caso como es un paso grande. Mucha gente a veces hay que se descompensa, le sube la presión, que tiene algún pequeño evento de salud, algún inconveniente. Y cuando el evento es un poco más grande ya trabajamos con el SEME. Actualmente lo que se está realizando en el control de las tarjetas sanitarias son de las vacunas contra la fibra amarilla de los ciudadanos brasileños que ingresan por este puente internacional. De lo cual también para aquellos que vienen del continente africano sobre la fibra contra la malaria, que son también otros que están realizando este tipo de control.